y bien gente que tal continuamos en el capítulo 6 de grain project a ver en que nos quedamos esta de noche no tengo lámpara gente se me ha acabado donde está se me ha acabado la lámpara bien vamos a continuar con lo que nos falta construir ahora tengo esto de acá miren tengo comida podrida aquí está mi hongo comestible podrido tengo 23 mira para hacer cuatro sopas pero no hice me ganó el tiempo bien como le dije no tenemos que hacer losetas también para atrapar al hongo morado que va a venir que no va a traer problemas cuando lleguen a 90 árboles así que me está preparando juntando material para hacerlo primero vamos con a ver dónde estás inmuebles creo que es si inmuebles el bote de basura gente vamos a hacer el bote de basura para botar esa comida podrida no y no nos quite espacio en los baúles nos pide con eso puede destruir todos tus objetos sobrantes el bote de basura nos pide hierro una barra de hierro dos barras delgadas de hierro y una malla metálica hierro tenemos pero la barra metálica no tenemos vamos a hacer la barra metálica a ver cómo se hace vamos a lo que es materia prima materia prima saca barra de hierro dice que es un barrote de hierro con el martillo con el martillo a ver es esto y el martillo dice a ver cuánto nos da cinco bien nos da cinco ahora nos dice una barra de hierro me equivoco que más muebles acá está una barra de hierro y hierro hierro y valla metálica valla metálica acá hay hierro tenemos tres todavía a ver bien bote de basura ya salió el hongo morado gente ya salió el hongo morado porque ese rayo me indica que el hongo morado ha salido a ver vamos a buscarlo antes que se expanda antes que se expande y nos perjuique todo esto acá a ver dónde está sale por estas partes acá si por esta donde está el morado por aquí sale a ver dónde ha salido dónde ha salido si no es ese rayo tenemos que llegar a los 90 árboles no hay nada por acá no parece que no ha salido todavía tenemos que esperar a los 90 árboles hay gente no no acá está miren 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 este es el hongo morado tenemos que atraparlo antes que se expanda necesitamos losetas de de piedra necesitamos losetas de piedra losetas de piedra losetas de piedra losetas de piedra a ver cómo se hace una loseta de piedra saca a ver acá está baldoces de hormigón permite hacer senderos bastante pequeños evitar la propagación de hongos tóxicos detener la propagación del hongo tóxico lo matará puede destruirlo con el pico necesitamos barro 10 de pasto seco es el ocho en el martillo el barro con Colocamos el barro y pasto seco Pasto seco y que más y el martillo Listo, tenemos baldosas Listo, tenemos baldosas Vamos por el hongo Pero dice que lo podemos destruir con el pico Vamos a probar, a ver He cambiado acá el sistema también Vamos por ese hongo morado, gigante A ver No, no le hace nada Entonces lo encerramos así Y listo Eso es todo gente Con eso el hongo no se va a expandir por todo Porque una vez que se expanda ya no puedes plantar árboles Es más difícil plantar los árboles Bien, ya lo tenemos atrapado Ahora que hacemos No lo podemos matar Tampoco podemos ponerle encima, mira Los setas De repente más adelante vamos a poder Problema solucionado Ahora si podemos plantar más de 90 árboles Entonces vamos a plantar los árboles que me quedan Pero en la parte de arriba En la parte norte De la casa A ver Salimos por esta parte de acá Salimos y nos vamos De frente hacia arriba A esta parte Esta que está rodeada del morado Esta parte tenemos que descubrir también Que cosa haya más arriba de acá Ah, arena Ah, me olvidé Acá también tenemos que hacer la playa A ver, vamos a hacerlo Por acá Vamos a plantar Todos los árboles que podamos Un mapa de ahí A ver dónde más Bien Vamos a poner nuestro Tacho de basura O tacho de desperdicios Recuerden que necesitamos 20 pieles de lagarto Para hacer la mochila más grande Ya no me preocupo por regar Miren Solamente me preocupo Echar agua al medio Nada más Y solo se va a distribuir El agua para todos Bien A ver Vamos a comer esto A ver Tacho de basura ¿Dónde lo ponemos? Acá A ver Agarramos esto 23 hongos Miren Para 4 sopas Para 4 sopas He perdido ahí Y solamente Clic derecho Y ya está No deshacemos de la basura O de los Comida La comida podrida Ahora Vamos con Miren Ya soltó el barro Vamos con esto De acá Nos faltan 3 pieles Nada más 3 pieles ¿Y cómo se hace tela? Necesitamos hacer tela También 10 telas Materia prima Vamos a materia prima Tela ¿Cómo se hace? Ah 30 cuerdas De 30 cuerdas Sale tela Entonces Vamos a buscar Las pieles Del lagarto Miren No me preocupo Por nada Solamente Echar agua Ahí Ahí está Un lagarto Un lagarto Necesitamos 4 más ¿No? 4 lagartos O 3 lagartos Más En busca De los lagartos A ver Este de acá Muy desgraciado Me olvidé Vamos a hacer La dinamita Más grande Para hacer Lo que es Este El lago Donde están Los peces Y los peces En el río A ver A ver Acá En esto De acá Química Medicina No Química Acá está Palo de dinamita Hicimos en el video pasado Y ahora Necesitamos Juego de tres palos De dinamita Y consiste en Obviamente Tres dinamitas Y una cuerda Que está acá Nos faltan Las tres dinamitas Que ya las hice Anteriormente Y tenemos Juego de tres palos De dinamita Bien Y donde lo usamos Esto Esto se usa En esta parte Vamos hacia arriba Cruzamos Este campo Bien Van hasta Hasta la parte Donde dice Oh arena Van a ver Va a decir Solo va a decir La parte acá arriba Va a decir Oh arena Van a ver A arena Entonces acá Podemos ponerlo Esa Esa dinamita De tres A ver Vamos a ver Acá Como ven Tenemos nuestro Primero Este lago Ponemos otro Más acá Y hacemos Uno más grande Tenemos que Seguir recolectando Azufre Para seguir Haciendo Más dinamita Buenas Desgraciados Miren Acá hay azufre La arcilla Van a encontrar Al lado De este árbol Si me van a encontrar Arcilla Azufre O si no Ferrito Casi Me atrapo Por acá Acá hay más azufre Un montón de hongo Venenoso Gente Por las puras No me sirven No me sirven de nada Esta también Manzanilla No me sirve de nada Las ardillas Bien Con las ardillas Si no Tenemos que hacer algo Pero son las zapatillas No No son zapatillas Todavía Más azufre Y acá está Lo que es Salvia Gente Mira La salvia Van a estar recolectando De dos en dos De tres en tres Para poder Terminar Lo que es La misión De la cápsula Donde hay lagartijas Lagartijas Nos falta lagartija Gente Gente Solo me falta Una lagartija Y yo encuentro Una sola Maldita lagartija Mira Aquí termina La parte Este Este El juego Este O este Creo que es Porque Norte Es hacia arriba Sur Es hacia abajo Miren Ahí está El primer pez Gente Como ven Tenemos A nuestro primer pez En el siguiente video Vamos a hacer La caña de pescar Bien A ver ¿Dónde está? La piel de lagarto Piel de lagarto Acá está 17 Ah no Ya tenemos Los 21 Ya tenemos Los 20 Gente Tenemos los 20 Me pide 10 10 telas ¿No? A ver ¿Dónde estás? Ahí ¿Dónde está? Bueno Por ahí está Me pide 10 telas Tengo 4 telas Nada más Pero Tengo Algodón Y con Algodón Podemos Hacer Cuerdas Cuerdas Y con Las cuerdas Podemos Hacer Tela A ver Primero Hacemos Cuerda Ahora Ahora me dice Que con La cuerda Sale La tela Y tenemos 10 de tela Listo Ahora me pide 10 de tela Me pide ¿Qué más? ¿Dónde está? 20 de cuero de lagarto Y me pide Una mochila Y ahí está Mochila XXL Gente Listo Tenemos La mochila Terminada A ver Coloquemos Y miren Todo el espacio Que ha liberado Vamos a dormir Porque Ya no tengo Nada de Energía A ver Ahora ¿Qué más Seguimos Construyendo Enmuebles Esto ya está Esto No me sirve De nada Todavía Esto ya está Hecho También Está hecho La mecedora También Ya está Ya lo tenemos Esto Esto es Por las puras Este es un cajón Más barato Nada más Caja de herramientas Nos pide 5 de esto 5 barras de hierro Y alicate Y la lima Eso si lo tenemos Entonces Esto Pinzas Y lima Caja de herramientas Eso lo ponemos Acá cerca Porque son las herramientas Que vamos a usar Siempre Acá Entonces acá Dejamos Lo que es Esto 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 Todo lo que sea Para el metal Lo dejamos Acá Si Si Todo lo que sea De metal Hay A ver Vamos a ordenar Un poco Esto Acá Azufre Vamos a hacer Más dinamita Gente Más dinamita Palo de dinamita Tenemos Esto Sigamos A ver Que más nos falta Listo Está hecho Esto también Está hecho Está hecho Esto no me sirve Despensa El mueble Favorito De tu estómago Para tiempo De fabricación Este es para la comida Este es para guardar Las semillas Permítanlo Hacenar Tus preciosas semillas Tiempo de fabricación Miren Está fácil Necesito solamente Diez Diez Tablones Vamos a hacerlo Ahora sí Sierra Tablón Martillo Y pinzas Y tenemos El estante De semillas A ver Donde ponemos Esto ahora Vamos acá A Si es para las semillas Entonces Donde lo ponemos Afuera Aquí lo ponemos Donde lo ponemos Acá gente Y ahí vamos a guardar Las semillas Ahora Que más nos falta Acá está el último Ahí está Ponemos esto Falta el azufre A ver Que más nos falta En muebles Miren Botiquín Útil para almacenar Y organizar Sus remedios Dice Cocina mejorada Le permite usar Varios artículos Como combustible Cómoda Muchos cajones Para guardar Todo tipo de cosas Duerme menos Para despertarte Sintiéndote bien Bien Solamente nos faltan Estos cuatro gente A ver Botiquín Que necesitas A ver Uno de acero No Vamos por la cocina Mejorada Cinco de hierro A ver Cuánto hierro tenemos Uno Y eso Que todavía No está Procesado No No hay No hay más hierro A dos Nos faltan Tres más Tengo dos Ahí están los cinco Completos Y que más me pide A ver Ah La malla ¿No? Malla tenemos acá Malla metálica Listo Cocina mejorada Gente Como eso Hemos mejorado La mayor parte De la casa Cuatro horas Me toco Bien Tenemos Cocina mejorada ¿Dónde lo ponemos? Acá Ah Miren Acá lo voy a poner Acá arriba Listo Puedo cocinar En dos lugares A la vez En pocas palabras Cosechamos Los Frejoles A ver ¿Qué estoy haciendo? Esto de acá Me dice Que Puede ser cualquier cosa De combustible Dice acá Vamos a servir Agua Ahí no hay agua Tampoco ¿Qué me falta? Ah Comida Esto de acá Que hirve A ver Vamos a ver Hervir ¿Qué falta? Arrastre combustible Aquí Esto A ver Ah Miren Cualquier cosa Puede ser combustible Hasta el pasto Miren Cualquier cosa Puede ser combustible Ahí Tenemos dos cocinas Vamos a plantar Lo que es El último árbol Para el cementerio Para la entrada Del cementerio Recuerden No llegué a plantar Y después Eso sería Solamente Esperar A que se abra Esa entrada Mientras que Vas haciendo La misión De la cápsula Mientras que Vas juntando 99 tomillos Y 99 salvias Luego De esa misión Ya sigue La misión De los animales Ese va En el siguiente Video Todo Para el siguiente Video Venimos Por acá Abajo De frente De frente A ver Déjame pasar Acá faltaba Para poder Abrir Esa entrada Listo Listo A esperar Nada más Y vamos a ver La entrada De arriba También Antes de irnos Volvemos Volvemos a nuestro Hogar Gente Ahora solamente Ya es este Cuestión De recolección Hemos hecho La mayoría De misiones Hemos hecho Ya Solamente Falta Eliminar El morado Pero El morado Se va eliminando De acuerdo Vas avanzando A la misión De la cápsula Esta cápsula A ver Vamos a ver Como está El hongo Morado A ver Vamos a ver Si es que Se ha expandido O no Se expandió Se murió Solito Se murió Solito El hongo Entonces Ahora nuestra misión Es seguir Plantando Más árboles Para que se vaya Eliminando Este morado De acá Listo Acá hay más Tomillo Miren Pero recuerden Para que se haga Un campo De tomillo Tienen que eliminar El pasto Del costado Para que el tomillo Pueda tomar Ese lugar Listo Ahí solo va a crecer Los tomillos Solo van a crecer Por ahí Mientras tengan lugar Donde crecer Van a crecer Solamente Estos de acá No deben estar Por ahí Porque si no Se lo comen Se comen el tomillo Estos de acá Bien A ver acá A ver acá Y atrapar Y atrapar Al hongo morado Que es difícil Atraparlo Si es que no sabes Atraparlo Y bien gente Eso fue todo Por hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse Dejar su buen like Comentar Y compartir Para que este pequeño Canal Siga creciendo Gato Nocturno Se despide Hasta el siguiente Capítulo Amigos Chau 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 Chau